La NASA detecta señal de radio proveniente de una de las lunas de Júpiter. Además, astronauta capta impresionante imagen desde el espacio, de un arco iris. Y también, Samsung presenta un robot capaz de hacer todas las tareas del hogar. Soy René Baldo, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con bastante información. Iniciamos con esto que ya tiene un par de días que salió a la luz y es que seguramente ya leíste o viste fotografías en tu feed de Facebook, en Twitter, donde hablan de que la NASA detectó una señal de radio proveniente de una de las lunas de Júpiter. Pero esta señal de radio no es como lo que te puedes imaginar, no es que algún ser inteligente esté intentando contactarnos, sino que por lo contrario, este es un fenómeno natural. Y aquí están los detalles. Juno es la nave que lleva seis años sobrevolando Júpiter y sus lunas, la cual detectó esta señal radiofónica proveniente del satélite natural de Ganímedes, provocada por electrones que oscilan a una velocidad menor de la que giran, lo que hace que se amplifiquen las ondas de radio muy rápidamente. Esto fue declarado por Patrick Wiggins, embajador de la NASA en Utah. Este proceso se llama inestabilidad del máster de el ciclotron, por sus siglas CMI, donde los electrones que generan la señal de radio también pueden causar auroras en el espectro ultravioleta lejano, un fenómeno que también fue observado por la cámara en Juno. La señal de radio fue detectada en una de las lunas de Júpiter llamada Ganímedes, que es el satélite natural más grande de este planeta y de todo el sistema solar, contando con un diámetro de 5,268 kilómetros, mayor al de Mercurio, que Mercurio mide tan solo 4,879, lo que lo convierte en el único satélite natural que cuenta con un campo magnético, por lo que si orbitara alrededor del Sol, también se le podría considerar como un planeta. Sobre esta luna se cree que debajo del bloque de hielo inicial que tiene podría haber un mar de agua salada, por lo que muchos piensan que ahí podría vivir vida inteligente. ¿Pero en realidad esta señal de radio se trata de una señal extraterrestre? La respuesta es que no, y se trata de una señal provocada por electrones dentro del planeta, en el que su movimiento oscilatorio es menor a su velocidad de giro, por lo que amplifica las señales de radio. Pero esto no quiere decir que de todas las señales de radio que se han detectado con el paso de los años, alguna no sea proveniente o sea algún mensaje de vida inteligente. En este caso no se trata de eso, pero bueno, el universo es infinito, y el mismo directivo de la NASA asegura que en algunas de esas señales de radio que han recibido que no han podido descifrar, están casi seguros que alguna de esas se trata de algún mensaje de otros seres inteligentes. Y en otras noticias espaciales y también muy importantes aquí en la Tierra, él ahora considerado como el hombre más rico del mundo y que es propietario de la marca Tesla y también de la compañía aeroespacial SpaceX, que cuenta con una fortuna de 181, si no me equivoco, 181.7 billones de dólares y que también ahora se ha decidido por vender todas sus propiedades aquí en la Tierra con el único sueño de llegar y conquistar o colonizar Marte en un futuro no muy lejano. Bien, pues este hombre ha hecho cosas maravillosas durante el año pasado, lanzó varias misiones en conjunto con la NASA, ya lograron llevar después de 10 años a astronautas nuevamente a la Estación Espacial Internacional, saliendo desde Estados Unidos, y una de esas naves, pues bueno, ya cumplió su misión allá en el espacio y ahora viene de regreso. La cápsula de abastecimiento Dragon logró este pasado martes separarse con éxito de la Estación Espacial Internacional a las 9.05 hora del este de los Estados Unidos y se dirige camino a la Tierra, donde llegará este miércoles cerca de la costa oeste de Florida. Esto según la NASA. La agencia federal detalló que se trata del primer desacoplamiento de una cápsula de carga comercial estadounidense del complejo espacial. Bien, pues probablemente cuando estés viendo este video ya haya regresado esta cápsula a la Tierra o si lo estás viendo antes, pues bueno, estaremos al pendiente de qué es lo que sucede y en otro video les tendré todos los detalles. Pero este se convertiría en un logro más para este empresario de tan solo 49 años que quien les mencionaba está dispuesto a vender todas sus propiedades en la Tierra, menos únicamente sus empresas, de hecho asegura que si fuera por él dormiría en su misma oficina porque su sueño de colonizar Marte es de verdad algo muy en serio. Obviamente dice que se va a quedar con una casa ya que tiene familia e hijos donde tengan que vivir, pero que su sueño es pues llevárselos y ser el primer humano en vivir en Marte. Yo quiero que me escribas en los comentarios, ¿crees que de verdad se logre este viaje a Marte en muy poco tiempo? ¿Crees que de verdad puedan colonizar y vivir en Marte? ¿O solamente es uno de los sueños más que tenemos los humanos y que terminará siendo o que parece ser un cuento de ciencia ficción? Está bastante difícil, nada más imagínense el viaje a Marte cuánto duraría, más de un año según mis cálculos, cuatrocientos y tantos días, así que imagínense si lograra hacerlo. Wow, sería un gran, gran momento histórico inigualable, ¿no? Sería yo creo el momento histórico más importante para el ser humano. Bueno, ya veremos qué pasa mañana en el regreso de esta cápsula y en los siguientes meses con este sueño que tiene Elon Musk de llegar a nuestro vecino planeta. Y hablando más del ámbito espacial, un astronauta acaba de captar algo impresionante. Y es que aquí en la Tierra bien sabemos que cuando llueve y está el sol, el efecto del vapor provoca como un prisma que hace que se reflejen colores a lo que nosotros le llamamos arcoiris en el cielo. Bien, pues este astronauta logró captar un arcoiris, pero desde el espacio, el cual el resultado es increíble. Un astronauta ruso logró captar una fotografía de un sorprendente arcoiris desde el espacio, la cual compartió a través de su cuenta de Twitter. Este hombre llamado Sergei Kut, quien forma parte de la tripulación que habita la Estación Espacial Internacional, muestra un verdadero arcoiris espacial, donde el fenómeno de luz se coloca justo al borde de la Tierra como lo ves en pantalla. La foto fue captada en una sola toma, con un lente de 24 milímetros, un diafragma de f1.4, sensibilidad ISO de 12.800 y un tiempo de exposición de 1.3 segundos. Dentro de la publicación, el astronauta compartió el siguiente mensaje. Este es un verdadero arcoiris espacial. La aurora boreal, el límite de la Tierra, la Vía Láctea, el amanecer y la Estación Espacial Internacional. Hermoso, ¿no? Embárcate en un breve viaje nocturno en órbita en las próximas publicaciones. Sin palabras, con esta majestuosa foto que nos comparte este astronauta ruso. Y qué suerte, ¿no? De poder ver y presenciar esto con tus propios ojos. Bueno, para los que estamos aquí en Tierra, la única manera que podemos hacerlo es a través de estas maravillosas fotografías que nos comparten. Estoy seguro que todo mundo recordamos la caricatura de los supersónicos producida por Hanna-Barbera, donde uno de los principales personajes era Robotina. La robot que se encargaba de ser la servidumbre, de hacer las tareas de la casa, de preparar la comida, de mantener prácticamente el orden en cuestión de limpieza dentro del hogar de los supersónicos. Este es un sueño que el ser humano siempre ha tenido, el cual te permita tener inteligencia artificial que te haga la vida más fácil. Ya existe con diferentes, pues digamos, inteligencias artificiales por parte de Amazon, por parte de Google, por parte de Apple. Pero al fin del día únicamente son proyectos donde interactúas por vos y te pueden ayudar con diferentes tareas básicas o que puedan ser inteligentes como prender y apagar la luz, prender la cafetera, pero no servirte o prepararte la comida o limpiar. Habrá robots que andan en el piso ahí intentando barrer, pero hasta el día de hoy no logran ser 100% confiables. Entonces, imagínate que lográramos tener un robot como Robotina que de verdad hiciera todo lo que le pidamos, incluso servirte hasta una copa de vino. Bueno, pues se está llevando a cabo el CES 2021, que este es un evento donde se presentan los proyectos más relevantes en cuestión de avances tecnológicos. Y justamente Samsung ha presentado a su primer Robotina, la cual parece ser toda una maravilla. Durante el primer día del Consumer Electronics Show 2021, Samsung sorprendió con la presentación de un robot diseñado para realizar tareas domésticas. A través de una grabación, Sebastian Sung, jefe del área de investigación de Samsung, mostró al Bot Handy, un robot impulsado por inteligencia artificial diseñado para ayudar con las actividades diarias, así como también con las tareas del hogar. El robot es el que ves en pantalla, y de acuerdo con la compañía surcoreana, el dispositivo se valdrá de uso de inteligencia artificial para reconocer y responder a los elementos de varios tamaños, formas y pesos, lo que permitirá diferenciar distintos materiales y objetos, ajustando su fuerza de agarre y movimientos. Este dispositivo podrá ser capaz de servir desde un vaso de agua, una copa de vino o atender a los comensales durante la comida, por lo que se convertirá en un socio confiable para las tareas del hogar, como limpiar o servir la mesa. Hasta el momento es todavía un prototipo, se encuentra en fases de prueba, pero Samsung planea sacarlo ya en los próximos años, si no es que el próximo año a la venta. Y obviamente será tecnología muy costosa, pero existirá en algún momento la oferta y demanda, no creo que sean los únicos que estén trabajando también en un proyecto así. Pero, pues bueno, no suena mal la idea, aunque también no creo que nunca un robot pueda reemplazar a un humano en ese tipo de tareas. Entonces, digo, es un tema de nunca acabar, también tenemos que aceptar que la vida va evolucionando y que, pues sí, este tipo de cosas sí pueden llegar a afectar, incluso en trabajos, ¿no? Ya ha sucedido con distintas cosas en todo ámbito. De hecho, hay un presentador de noticias chino que es un robot hecho con inteligencia artificial, así que nadie estamos exentos de que la inteligencia artificial pueda ocupar nuestro trabajo. Pero bueno, también es parte de la evolución. Dime tú qué piensas sobre esto en los comentarios. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de un video más, pero no sin antes su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Gracias a los que envían estrellas a través de Facebook. En especial para Mono Gris, que envía saludos. Muchas gracias por tus estrellas. También para Cristian Lupati, para Brian AJ, para Alexander Álvarez y Sasa. También para Jenny Nieves, para Alan Gutiérrez Pavón, para Marisela H. Cervantes, para Francisco Javier Díaz, para Kikín García, que enviaron estrellas a través de la página de Atrapados en el Tiempo en Facebook. Muchas gracias, aprecio que envíen sus estrellas. También para la gente que ve estos videos desde YouTube. En especial para Brian Uno, que dice, saludos René, muy interesantes los temas. También para Leti, que dice, hola René, me encantan tus videos. Saludos desde Camtom K. Dios te bendiga y te proteja en todo peligro para este virus o cualquier cosa. Muchas gracias. Igualmente te envío un gran abrazo y gracias por disfrutar los videos. Para Sergio Espinosa, para Rodolfo Smith, que dice, hola René, saludos desde Colón, Panamá. Saludos a mi esposa Milagro Lan del canal Colón en Positivo C3 y para Rodolfo Herrera del canal Emprendedor Inteligente. Muy buenos videos. Gracias, les envío un gran saludo y gracias por escribir. También saludos para, dice, muy bueno el video, para Darío Vega. Gracias. Dice, muy bueno tu video, pero me gustan más las figuras de Batman y de Spider-Man. Sí, aquí tengo parte de ellas. Aquí está, acá está el Spider-Man. Acá hay un Batman, acá hay otro. Un día les voy a mostrar toda la colección, pero ya digo, son las que tengo de fondo en el escritorio. Pero bueno, tengo toda una colección bastante amplia que con gusto algún día se las voy a compartir. Y si no, en mi otro canal que se llama Atrapados en los cómics. Ahí también voy compartiendo videos, hago algunos unboxings de estas figuras por si quieren ir a verlos. Pues bueno, así lo buscan como Atrapados en los cómics. Sin más, yo me despido. Es un gusto saludarlos, como siempre. Espero que la pasen bien, que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Mi nombre es René Baldo. Bye, bye.